hola amigos bienvenidos a gamber rom en tu canal en esta ocasión vamos a jugar free file señores pero vamos a jugar para la clasificatoria y como saben no soy soy nuevo en este juego y no he jugado mucho así que creo que estaba en bronce 3 no recuerdo bien pero ya veremos al terminar la partida así que a continuación presten mucha atención y espero que se puedan divertir al igual que yo casi caigo fuera no se puedan divertir al igual que yo en esta partida por aquí nada bueno ya veo un montón de casitas vamos a caer en esta torre no creo que nadie haya venido hacia acá así que espero también que nadie más me siga porque no quiero morir tan rápido bueno tengo un arma de corto alcance algunas municiones más y antes de coger las municiones que hay afuera vamos a ver bueno me sirven para armas de más de largo alcance bueno peor es nada una de las dos de corto alcance bueno voy a coger esta que me sale mejor el mapa regresar no se ha definido zona segura todavía no tengo mochila así que vamos a avanzar hacia las casitas tengo una torre por aquí ojalá no haya ningún amigo cercano que me quiera derribar porque ahora estoy susceptible todavía yo creo que la mayoría se lanzó al inicio así que tengo allí un chaleco vamos a agachar por si acaso no hay nada arriba de la torre vamos a tener un arma que no me sirve para un carajo señores vamos a avanzar por aquí en el mapa no veo todavía que haya enemigos cercanos atacándose entre sí así que hasta el momento todo está bien bueno aquí tenemos nuestras primeras armas muy bien vamos a seleccionar el arma 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 bueno disparo en la cabeza lo que he aprendido de mis maestros que me han ganado antes así que señores si quieren ganar apunten a la cabeza un par de disparos y tendrán y tendrán bastante señores de que hacer bueno ahí tenemos una mira más y nos vamos por acá ok llevamos uno menos así que debemos ir acá es el caso que necesito que haya enemigos por aquí cercanos muy bien otra vez las armas que tengo veamos veamos el ambiente si hay algún enemigo debe haber algunos y vamos a curar botiquín no tengo así que estoy en desventaja por allí porque llevo vida menos más bueno llevo ya una mochila casco ya tengo esta arma no me parece muy buena no me parece que sea largo alcance así que vamos a mantenernos por fuera de la zona segura hasta que esté cerca vamos a hacer vamos hacia más atrás acá hay un botiquín justo lo que necesitaba para poder sobrevivir a este momento pero no lo puedo coger creo que la mochila la tengo muy llena vamos a quitar unas balas y listo entonces botiquín ven acá como te voy a usar tengo dos botiquines para poder usarlo no me puedo mover así que vamos a revisar siempre es importante estar viendo la zona en la que eres más susceptible para que no te puedan hacer ningún daño mientras estás curando lo importante es no darle a tus enemigos es el tiempo de curarse mientras los estás atacando si logran esconderse estás en serios problemas peor si tú no tienes botiquín sería algo catastrófico nada por ahí muy bien tenemos esta mina vamos a correr un poco la zona segura comienza a chicarse así que vamos a intentar estar cerca del límite por aquí puede haber más enemigos es una zona que no había visto igual hay más jugadores corriendo al igual que lo estoy haciendo yo también siempre es importante alejarte los barriles de gasolina o que puedan explotar con disparos ya que si no te alejas de ellos le haces más fácil a tus enemigos acabar contigo muy bien aquí hay una zona de parqueo ya me están sudando los dedos un poco así que no puedo controlar bien vamos hay 15 vivos en todo el mapa debo estar alerta no delates tu posición cuando hacer un disparo estamos delatando donde estamos nosotros en el momento así que lo importante es también no hacer disparos a lo loco como lo acabo de hacer yo como que veo una mochila por acá muy bien justo también lo que necesitaba una de estas mochilas y un cargador muy bien vamos avanzando zona segura está cerca no la necesito bueno si creo que esta arma me sale mejor que la que yo tengo manos sudadas me dificulta el movimiento por lo que es táctil todo así que vamos a prestar atención atrás que no me acuerdo que nadie nos sorprenda por aquí vamos a prestar atención vamos a prestar atención bueno otro botiquí está muy sudada mis momos vamos a ver quiero un chaleco mejor no hay uno mejor así que seguimos yo creo que por aquí estamos seguros un momento vamos a secar las manos ah también otra cosa importante al momento de enfrentarte contra alguien es enfrentarte agachado porque eso da más precisión al disparo que tú ves y dificulta también en parte que él te pueda disparar con mayor facilidad no veo ningún enemigo por aquí vamos avanzando entonces ya que faltan 30 segundos debemos estar atentos porque a veces la zona segura nos queda bien lejos y si nosotros no estamos atentos al cambio de la zona segura estamos podemos ser susceptibles a que nos alcance la zona segura así que en este momento que faltan 6 segundos a correr a la zona segura con toda la fuerza con el botón de correr si hay algún enemigo bueno lo que tenemos que hacer es movilizarnos de una manera que no puedan ellos detectar como que vi un enemigo en la parte de arriba hacia la línea amarilla vamos a viene la zona segura no puedo ya trazar el botón de corrido no sé por qué creo que porque estoy sudado y avanzando rápidamente que por aquí debe haber más enemigo y ya vamos a ver vamos a ver Bueno, aquí ha habido una gran batalla Y han muerto algunos, por lo que puedo Visualizar Vamos a ver Quien está tratando de ganar estos cofres Yo creo que mucha gente Se comenzaron a disparar Veamos donde Bueno, murió Un panito Y este otro pan Aca, en este camión Veamos tres vivos Bueno, me dio el tiempo suficiente para listarme Así que vemos cinco vivos En la zona segura avanza Corre con todas las fuerzas Vamos, vamos Pasa Si ese camión llega a chocarme en este momento Estoy frito Estoy muerto Totalmente muerto hasta el momento Voy corriendo bien No veo enemigos a la par Y me he quedado sin botiquín Así que El sobrevivir De ahora en adelante Va a ser difícil Bueno, yo creo que Tiene el corazón Voy a morir por barrera No creo Justo al límite de la barrera Pero bueno Avancé a qué A bronce Tres señores El siguiente nivel Plata uno Muy bien Entonces estoy cerca Alcanzar Plata Eso ha sido todo En Rome Studios Dame Rome Tu canal Y suscríbete a Rome Studios Que es el número cuatro Esto es todo Hasta la próxima